Él está en un lugar mejor que este. Donde descanses tranquilo, me imagino, donde todos queremos en algún momento descansar, ¿cierto? ¿Quieres tener un ratito solo con tu papá? Sí. Yo te voy a estar de aquí cerquita, pero te dejo un ratito. Bueno. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, él me cuesta porque no va. No, obvio, sí, no. Pero se nota que lo quieren mucho porque le pusieron recuerdos de su esposa, hijo y familia. Sí. Yo sé que tú quieres un abracito, ¿cierto? Sí. Ahí tienes a toda tu familia para poder la abrazar. Miguel Ángel. Él, 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 él es Leo, el hermano de tu papá. Mucho gusto. Mucho gusto. Para mí que para ti, así que, por favor, tranquila. Esto no puede hacer daño a los doyos. Ay, me vas a dar muy sensible, ¿eh? Y yo estoy realmente nervioso, realmente. Yo estoy peor, ya. Pero tranquilo, ¿sí? Sí. Yo tengo una fuerza de voluntad increíble. Arriba está tu abuela. Sí. Es que ella me va mucho, ¿eh? Sí. Muchas gracias, mi señora. Hola. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás muy nervioso. Pero feliz, feliz. Yo soy el Miguel Ángel Cantón. Muchas gracias. Te voy a presentar a mi hija mayor. Gracias. Gracias por esto. De verdad que lo aprecio mucho. Ustedes no se imaginan cuánto. Yo creo que podría llorar toda la noche. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por todo. Miguel Ángel, nosotros tenemos... ¿Vale? ¿Tiene tu papá? Sí. ¿Ese es tu tío menor? Sí. ¿Y ese hijo con bigote soy yo? ¿Ese es usted? Sí. Muchas gracias. Lamentablemente tengo que decirte que arriba tenemos también otro hermano. Sí. Este es el nicho de la familia. Pero tus hermanos son tres hermanos profesionales. ¿Ya? Cuando les comuniqué quedaron también, quedaron un poquito perplejos, un poquito... ¿Y lo chiquiados? Claro, porque esto es complicado y es difícil. Bueno, pero lo que te quiero decir es que solo no estás. No. Siempre tuve las ganas, lo busqué a través del registro civil, del juzgado de familia. Y todo lo hice interno porque mis padres, mis abuelos son súper cerrados. Sí. Ellos de esto que está pasando aquí no saben nada. Yo lo hice solo, lo hice callado. Busqué todos mis medios y cada noche que pasaba, durante cada tiempo yo decía, tengo que hacerlo, tengo que buscarlo. Yo no tengo fotos en este momento de tu otro hermano, pero te parece mucho a uno de ellos. Dices que salí más bajito por mi mamá, yo creo, porque todo eso... Sí, pero te parece a uno de mis sobrinos. ¿Te parece a uno? Bueno, ya no tengo cuatro sobrinos, ya tengo cinco. Sí. Y tiene mucha más familia en San Frío, que son numerosos. Es tu papá cuando... Porque él se suicidó porque tenía cáncer. Sí. Hubo miedo y... O no sé si lo hizo o no, quise sufrir, pero bueno, él me llamó a mi trabajo. No sé si para contarme lo que iba a hacer o quería despedirse o yo no lo pude atender porque estaba trabajando. Y es un capítulo que yo tengo que cerrar porque si no lo sigo... Si no lo sigo... Tranquilo cualquiera. Si no lo cierro, espero cerrarlo, ¿verdad? Es un capítulo que... Espero cerrarlo. Ni mis hijos sabían de esto. Pense que para mí es más difícil haber luchado tanto encontrarlo, encontrarlo de esta forma. Fue más duro. Espero con esto poder cerrar un capítulo que para mí ha sido muy doloroso. Muy doloroso. Lo más contento que me tiene que... Por lo menos lo tengo a usted como para poder tener una referencia de la familia y un apoyo. ¿A quién se parece mi sobrito? A Sebastián y al Jaime. ¿Viste? A Jaime. ¿Se va a cambiar tu hermano? Jaime es el hermano mayor, Sebastián es el hermano mayor. El hermano de... El hermano de Miguel Ángel. Te cuento un poco Miguel Ángel, tu tío y toda tu familia está esperando este momento con muchos nervios, con muchas ansias, muy entusiasmados también. Y... Y quiero ver, y quiero saber cómo está ahora, don Leonardo, luego que... Más nervioso. ¿Más nervioso? Sí. A mí su señora me está contando de tu hermano, ¿te acuerdas que...? Sí. Cuando te conté que tu papá tenía hijos, tú me dijiste algo. Bueno, ya tiene algo que decirte. Que tus hermanos también te quieren conocer. Igual tengo mucha pena, no puedo... Tú dijiste que lo único malo de las noticias que te habíamos dado de tu papá, o lo más malo, era no tener el abrazo, ¿cierto? Sí. Mira cuántos abrazos tienes ahora, mira. Mira, 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 mira. Mira cuántos abrazos tienes ahora. Mira la venciada de abrazos. Quédate con esto. Sí, ¿no? Quédate con esto. Yo sé que hay mucho que hablar, hay mucho que conversar. Todo parte aquí, no termina aquí. No, yo estoy seguro que va a ser así. Ya, te dejamos con tu familia. Te esperamos en un ratito. Gracias. Chao. Vamos, chao, chao. Acabamos de vivir una historia muy emocionante. Distinta, muy distinta. Que no era como nosotros pensábamos que iba a terminar. Tuvimos que dar una noticia terrible, que nos costó mucho tomar la decisión de contarle o no a Michael. Y lo más sorprendente de todo es que no habiéndose conocido jamás, no habiéndose tenido una historia juntos, la familia se reencuentra de una manera tan emocionante. Leonardo, su tío, tenía sentimiento encontrado. Él no sabía qué iba a suceder con todo esto, ya que él tiene una pena muy grande luego de la muerte de su hermano. Una historia diferente, pero no por eso menos hermosa. Y la despedimos desde acá, desde Valparaíso, donde puede nacer una nueva familia. Así es. A continuación en Se Busca. Para Araceli, conocer a su padre es crucial en esta etapa de su vida. La verdad sé de él el nombre y nada más. Nos pidió ayuda y cree que todo saldrá bien. Pero, ¿será realmente una buena idea? ¿Terminará esta historia como ella sueña? Le mandaron esta comienda. ¿Qué tal, oye? Me gustaría que nos dieran un abrazo y que pudiéramos un poco dar pie al diálogo. Se Busca. Asuntos de Familia. Mi nombre es Araceli Castillo. Tengo 40 años. Soy casada. Tengo dos hijos de 15 y 4 años. Y estoy buscando a mi padre biológico. Hace más de 40 años, en la región del Dío Mío, Mercedes León tuvo una relación con Juan Castillo. De la que nacería Araceli. Pero al cabo de un par de años, la relación se terminó. Araceli y su madre se fueron a vivir a Santiago. Y desde ese momento, perdieron completamente el contacto con Juan. Lo que yo sé es que nací en el otro. Entonces, seguramente se conocieron allá. Pero luego yo fui como transportada acá a Santiago. Y no hay ningún vínculo, ningún amigo, nada cercano. Pese a pasar casi toda su vida sin indicios de su padre, hace algunos años hubo una señal que Araceli no reconoció a tiempo. Su padre había intentado comunicarse con ella. Él me buscó a través de una red social, que es el Facebook, ¿cierto? Y en el 2011 me envió una solicitud, él de amistad. Pero yo no sabía que él era. O sea, sabía que se llamaba, como se llama. Pero no sabía si era la persona correcta. No sabía porque no conocía su cara. La falta de información y la oposición de su madre han impedido que Araceli consiga ubicar a su papá durante todo este tiempo. Mi mamá yo creo que está cerrada con el tema. No quiso más como volver atrás como ella se casó y le hacía una nueva vida. Yo creo que como que cerró esa etapa de ella. Pero seguí yo ahí con la incertidumbre. Noto que es un aspecto en su vida necesario. O sea, noto que en su vida hace falta ese aspecto de completar, de sanar. El aspecto emocional. La falta que le ha hecho su padre a Araceli no ha disminuido con el tiempo. Al contrario, cada vez se le hace más importante conocerlo. Y espera poder cumplir ese sueño prontamente. Me parece bien. Me parece razonable que sea optimista. Ahora los escenarios posibles son varios. Incluso que esta persona esté muerta, no lo sabemos. Y si está vivo, está el rechazo, como también, y el mejor de los casos, la aceptación. ¿Dónde estará el papá de Araceli? ¿Seguirá vivo? ¿Y si lo encontramos, querrá reunirse con su hija? La verdad sé de él el nombre y nada más. Él se volvió a casar, creo, y tiene más hijos y hijas. Me da miedo un poquito la reacción de ellos que pueda suceder, claro. Porque igual es incómodo. Yo me pongo en el lugar de ellos. Yo comprendería su actitud también. Yo también comprendería que de la nada salí yo ahí, pero de la nada también salí hace 40 años atrás. O sea, también soy parte de ellos y de su familia. Quieran o no, digo Susana. Hoy vamos a buscar a Araceli. Hace más de 40 años que no va a su padre y nos pidió encontrarlo. Hoy vamos a pasar un día lleno de sorpresas, incluyendo un gran viaje. Araceli nos entregó la clave de su Facebook para poder ingresar al Facebook de quien sería su supuesto padre, Juan Castillo Valdebenito. La idea de poder ingresar al Facebook de esta persona es poder saber un poco más de él, tener más datos que finalmente nos lleven hasta su paradero. Explorando el Facebook de Juan Castillo Valdebenito, el padre de Araceli, nos dimos cuenta que dentro de las fotos que él tiene, las personas que están etiquetadas tienen algo en común. Y esto sería el nombre de un colegio. El colegio Juan Antonio Ríos de Talcahuano. Nosotros quisimos ingresar hacia el Facebook de este colegio y nos llevamos una sorpresa. Al ingresar al Facebook del Liceo Juan Antonio Ríos de Talcahuano, nos dimos cuenta que en la foto de portada salía Juan Castillo Valdebenito. Por lo tanto, podríamos presumir que él trabaja en ese lugar. Por lo tanto, necesitamos viajar hacia la octava región para dar con el paradero de Juan Castillo. Hemos llegado hasta la octava región, específicamente Talcahuano, en donde se encuentra el colegio en donde trabajaría el papá de Araceli. La idea de poder llegar hasta acá es verlo salir y seguirlo hasta su casa para poder obtener su dirección. Esta es la imagen que tenemos del papá de Araceli. Estamos esperando a que salga en cualquier minuto desde aquí a este colegio. La idea es poder seguirlo hasta su casa para poder ubicar su dirección. Están saliendo los profesores en este minuto. En cualquier minuto debiese salir el papá de Araceli. Vamos a esperarlo hasta que salga para poder seguirlo hasta su casa. Al parecer, hay un grupo de profesores en donde estaría él entre medio de ellos. Creemos que el papá de Araceli nos calza con su opinión. Este es, este es. Estamos seguros que era él. Calzaban todas las características físicas que nosotros hemos visto a través de las fotos que tenemos del papá de Araceli. Por lo tanto, creemos que en esa camioneta blanca va el papá de Araceli y debiera ir camino hacia su casa. Acá va a dejar un compañero de trabajo y ahora iría camino a su casa. En este minuto, él está ingresando a un barrio residencial. Quizás Sebastián va a entrar con el auto. Va entrando, va entrando, va entrando. Al parecer, esa es su casa. Tenemos la casa del papá de Araceli. Hola, Tomás. Hola, Victoria. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Salina. Bien. Oye, te tengo noticias. Muy buenas noticias. ¿Sí? Sí. Sí. Qué nervio. Encontramos a tu papá. Pero necesitamos viajar ahora al sur de Chile. Estoy dispuesta. ¿Dispuesta? ¿Dispuesta? Sí. Entonces, haz tu maletita, dos, tres cositas, porque nos vamos ahora. Ahora. ¿Listo? Ya, pues. Despedirse entonces, porque nos vamos rápidamente. Deja quedar de papá soltero. Yo voy a ir a Martín a los juegos de Ana, ¿ya? ¿Ya? Yo voy a estar dando toques que no sonrían, ¿ya? Nos vamos de viejo. ¿Cómo te gustaría que fuera el encuentro con tu papá? Las probabilidades, las posibilidades para pasar esto, ¿lo has pensado? Lo he pensado mucho, pero la verdad es que es que yo tengo como un libro con él en blanco. O sea, nunca se habló de él, entonces tengo el libro, todavía sigue en blanco. No voy con mucha triste tía, además que lo entiendo a él también. Porque imagínate que decís, ¿sabes que tu hija de 40 años te va a venir a ver? O te vas a encontrar con ella, es fuerte para él. Entonces tampoco no quiero ser... ¿Invasiva, sí? Claro, invasiva con él. Le voy a decir que yo soy su hija y que aquí están los 40 años que estuvimos en comunicación, pero que aquí estoy yo. ¿Y cómo te gustaría que él reaccionara a él? Más allá de cómo vaya a reaccionar. Sí, me gustaría que nos diera un abrazo y que pudiéramos un poco dar pie al diálogo. ¿Conversar? Sí, conversar. Ya tenemos la dirección exacta del papá de Araceli. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uno de nuestros periodistas se va a dejar con una caja de regalo con el fin de poder obtener mayor información de él y de su familia. Eso para poder entregársela finalmente a Araceli, que ella conozca un poco más a su padre. Ya, manchito, vamos. Esa es la casa, la que está ahí al fondo. Hola, buenas tardes. ¿Don Juan se encontrará? Necesito, me mandaron a entregarle algo, una caja. Hola, buenas tardes. ¿Don Juan Castillo? ¿Y qué pasaría si él te rechaza? Sería algo triste. Sería terrible. Pero también es una opción que hay que... ¿Porque tú te das cuenta que eso puede pasar? Claro que sí. Es un riesgo que tengo que correr. Lo voy a correr. Estas cosas que yo estoy viviendo ahora es como que te vayas a casar, como que vaya a un parto. Esos nervios. No me quedas truco. Es así, porque esa es la importancia que va a tener este día en tu vida. Sí, ¿sabes qué? Yo no sé, ando con... De la mañana que ando rara. No soy yo, no sé. Sí, es como que me sube la presión, me baja, no sé. ¿Te vas a llevar a alguna cosa? Un patatón. Ya, pues llegamos al aeropuerto. Sí, llegamos. Un nervio tremendo. Te subo al avión ahora como sea. No me puedo bajar, pues yo... No te voy a bajar. Ya no. Hola, buenas tardes. ¿Don Juan Castillo? Hola, don Juan. ¿Sabes que le tengo... Le tengo una caja que me mandaron. Le avisaron, parece. ¿Sí? Don Juan, me pidieron que le... ¿Algunos datos no más? Ya, no. Sí. ¿Don Juan, qué edad tiene usted? 62. 62 años. ¿Casado? Casado. ¿Hijos? Tres. ¿Tres hijos? Tres. Oye, ¿qué hace usted, don Juan? Yo soy profesor. ¿Ah, profesor? Sí, sí. Buena. Así que... ¿Y dónde te enseña? Yo trabajo en mi guira, en Talcahuano. Ya. Es la parte mecánica. Ah, perfecto. ¿Se le gusta a usted? Sí, sí. ¿Sí? ¿Tiene hijos, nietos? Tengo nietos. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo tres nietos. ¿Tres nietos? Desde ayer me dieron la noticia que... ...vía a ser abuelo otra vez. ¿En serio va a ser abuelo otra vez? Así es. Sí, bien. Tiene mi hijo. ¿Se va a hacer su nieto número cuatro? Exacto. Oiga, ¿se le puso en los colleros o se emociona? Sí, 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 me emociona mucho. Sí. Con los hijos también. ¿Le gustan los nietos? Sí, no, me encantan los nietos. Sí. ¿Le gusta la familia grande? Sí, no, nosotros, nosotros los hermanos éramos once. ¿Once? Once hermanos. Así que ahí empezamos. Bueno, ya mis hermanos están en mayoría. Yo soy uno de los menores. Ya. Así que todo bien. ¿Sí? Sí, todo bien. Me imagino esas reuniones familiares. ¿Listo vos, don Juan? Sí, un placer. Juan, muchas gracias por todo. ¿Estás pesadita? Ya estoy ya. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. ¿Sabes qué? Voy a llamar a Andrés para besar que llegamos. ¿Ya? Ah, ya. Bueno. Ojalá conteste. Hola, ¿cómo estás? Oye, acabamos de llegar con Araceli a Concepción. Ah, increíble, buenísimo. ¿Cómo está ella? Bien, ¿estás bien? Nerviosa. ¿Nerviosa, no? Nerviosa, pero bien. Sí, te está escuchando. Estoy bien, Andrés, gracias. Hola, Araceli. ¿Qué tal? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, pues, qué bueno que me hayas llamado porque necesito que se venden urgente al hotel, pero una información buena que no se contara. Ya, por eso estaba llevando. No sabía si nos íbamos a juntar ahora o no. Entonces, nos vamos directo al hotel, va a juntarnos contigo. Perfecto. Listo, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. ¿Estás bien? Chao, chao. Chao. ¿Qué sería? ¿Por qué dijo que tenía una noticia? Tiene una noticia que contarte. ¿Qué? Nerviosa, un par. Pura sorpresa. Esperamos que sea buena noticia la que quiero contarte. Esperamos que sea buena noticia. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidas. ¿Cómo llegaron? Bien. ¿Cómo están? ¿Y usted? Bien, pues. Qué bueno. ¿Qué tal el viaje? Bueno, tranquilo. ¿Todo bien? Sí, sin turbulencia. No hace frío, está rico. No, está fresquito. Sí. Concepción nos recibe un cariño. Sí, así se va bien a la serie. ¿Cuál es la noticia? Bueno, ¿les parece que pasemos y les cuento un poco lo que hemos investigado? Vamos. Está un poco pesado. Te cuento que logramos encontrarlo. Él tiene 62 años. Él vive aquí en Concepción. Pero él trabaja en Tarcahuano. Él es profesor. Hace más de 40 años de mecánica automotriz. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Sí. Esta es mi tierra, Natal. Sí. Y ahora vengo. Transformar. Para encontrarme con él. Y decirle que aquí estoy yo. Bueno, eso no es todo lo que pudimos investigar. También supimos que él está casado. Él tiene tres hijos más. O sea, tú tienes tres hermanos más. Dos mujeres. Un hombre. Y él tiene tres nietos. Y está, nos contó que estaba muy pronto a recibir un cuarto nieto. Lo cual lo tenía muy emocionado. Estaba muy ilusionado, contento. Feliz con esa noticia. Entonces, ¿tú tienes sobrinos y hermanos? Sí. Exacto. De sangre, sí. Así es. Así que, bueno, esa es la información, de modo general, en base a lo que hemos podido investigar aquí. Lo importante es que él vive aquí en Concepción, trabajando en Tarcahuano. Y la gran noticia que tengo ahora es que, y por el cual tú viajaste hasta este lugar, es porque mañana queremos realizar el encuentro con tu padre. Bueno, ya, perfecto, sí. ¿Para eso? Estoy de acuerdo, estoy dispuesta. ¿Sí? Sí, claro. Ya, a descansar entonces. A descansar, querida. Gracias. Gracias, Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, sumamos, yo te acompaño. Araceli nos pidió ayuda para encontrar a su padre, quien se alejó de ella hace 40 años. Una misión que afortunadamente logramos cumplir. Vimos con su paradero en Concepción. También supimos que es profesor en un colegio, que está casado, tiene otros tres hijos y varios nietos. Pero aún falta lo más importante, saber cómo reaccionará cuando nos sorprendamos con la noticia de que su hija Araceli lo vino a buscar. Él no se espera lo que está a punto de ocurrir. Llegó un gran día. Sí, qué nervios. ¿Estamos listas ya? ¿Está la auta afuera? Sí, estamos listas. Nos vamos. Andrés. Carmen Gloria, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo estará, Selly? Bien, gracias. ¿Estás un poquito nerviosa? ¿Sí? Un poquito harto. Me imagino, me imagino. No es para menos. Oye, mira, yo hoy camino hacia Talcahuano. La idea es juntarnos afuera del Estadio Guachipato, que es el Estadio Cup. Ah, perfecto. Ya. Estamos haciendo todo lo posible para que este reencuentro sea positivo, pero la verdad es que ahora las cartas ya están echadas. Y, Andrés, mira, nosotros de donde estamos nos demoramos aproximadamente 26 minutos en llegar allá. Ya, perfecto. Nos vemos allá. Listo, besos. Gracias. Chao, chao. Ahora sí que nos podemos ir. Ahora sí. Tenemos la dirección, tenemos todo. ¿Lista? Sí, lista. ¿Preparada? Sí. Vamos, entonces. Estoy con todas las ganas de conocerlo, de verlo y... también le llevo un regalito. Un presente. Eso me parece extraño porque... Sí, extraño. Le llevas un regalo sin... ¿Tú bien me reconoces? Le llevas un regalo sin siquiera conocerlo, sin saber cómo reaccionar. ¿Por qué? Lo que pasa es que para mí vivir los días del Día del Padre fue como traumático. No quería que llegara ese día. Había mucha, mucha soledad y, o sea, uno hacía el regalo, pero... O en el colegio, en Arte Plática, era como obligación del ministerio, el programa, no sé. Pero siempre te hacían hacer una carta, entonces, ¿a quién tú le ibas a dirigir algo si yo era una niña? Entonces, como que hacía que feliz papá, feliz día papá. Pero no, iba al tacho la basura o otro año se lo regalaba a un tío, no me acuerdo. Carmen, Gloria y Araceli ya llegan al punto de encuentro con Andrés. Estamos a instantes de abordar a Juan Castillo y contarle que su hija viajó para encontrarse con él después de 40 años. Pero para que la operación funcione, aún nos queda algo muy importante que hacer. Hola, hola. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Hola, Araceli? Bien. Muy nerviosa viene. Muy, muy nerviosa. Imagina, por favor. Me imagino. Sí, claro, pero no, contenta y enfrenta en lo que viene. Claro. Es complicado porque en el fondo ya estamos a puertas de tener la posibilidad de conocer a tu papá. Claro. Y bueno, la cité en este lugar porque si tú miras al frente... Hay un colegio. Hay un colegio. Ese colegio amarillo es donde trabaja tu papá. Y quien se encuentra en este minuto allá, por lo tanto estamos a metros nomás de... Claro. De tu padre. A eso vinimos. Así que a enfrentar esto. Lógico. La idea es que yo me voy a hacer pasar por un estafete. Sí. Un hombre que va a entregar una encomienda. Dentro de esta caja va a ir una tablet en donde va a ir un mensaje tuyo. ¿Y lo vamos a grabar ahora? Así es. Así es. Ya, un, dos, tres. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araceli. Araceli Castillo. Perfecto está el mensaje. Todo tuyo. Ya. Se me suelta y que nos vaya... Nos va a ir bien. ¿Ya? Tranquilita. Es normal que te sientas así. Es un paso súper importante en tu vida lo que estás haciendo. Así que... Tranquilita. Es que hay una canción de Américo que dice, a morir. A morir. Me espero acá. Cualquier sea la... Resulta. Ya. Sí, como lo dijiste tú misma, esto, para bien o para mal, es cerrar un ciclo. ¿Cierto? Sí. Ya, vamos entonces. Suelta, Andrea. Listo, gracias. Nos vemos. Es nervio, es miedo que te... Sentimiento contra... Sí, claro. ¿Cómo no? Pase lo que pase, nosotros no te vamos a dejar sola en esto, ¿ya? Vamos a... No, 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 no. Opa, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo no vendría yo? Sí. Sí, sí. Sí. No vengo a salir. Hola, buenas tardes, caballeros. Vengo a dejar un paquete de nombre a don Juan Castillo, profesor de acá, me dijeron. ¿Se encontrará? ¿Se lo pudieran llamar? Por favor. Pase por esa puerta a mi tabasillo, esta secretaría con la secretaria. Es que no puedo pasar por un tema de la empresa, pero tengo que dejárselo aquí. ¿Pero él no lo puede llamar? Aquí al fondo ya. Ah, ya, yo pregunto y lo espero acá afuera. Listo, muchas gracias. Ya. Permiso. ¡Ah, perfecto! ¿Cómo está? ¿Don Juan? Bien. ¿Cómo le va a caer? Un gusto saludarlo. ¿Y usted? Bien, también. Qué bueno, alegro. Oiga, le mandaron esta encomienda. Me dijeron que solamente personal, tiene que verlo usted. Ah, ya. Así que, no lo sé. Y quiero que nos juntemos acá. Estoy afuera en el estacionamiento del Estadio Cap. Vengo de Santiago y una vez creo que usted me mandó una solicitud a través del Facebook, una solicitud de amistad, que yo no sabía realmente que usted quién era. pero ahora yo sé que es usted y por eso yo vengo acá a que nos reencontremos y podamos tener un diálogo. Eso es todo. Es bien breve. Le agradezco si puede optar a esta opción. Muchas gracias. Dieciocho personas que quieren cambiar el mundo a través de sus experiencias. Inspiradores, estreno jueves 2 de noviembre a las 23.30 horas. Gracias. Gracias.